¡Oh, oh, 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 oh! ¡Falta libertad! ¡Falta libertad! ¡Falta libertad! Los gritos de la Rosalera de este fin de semana contrastan con la gran ilusión que generó el jeque Catarí Altani cuando compró el Málaga en junio de 2010 entre promesas de Champions League. Tan solo dos años después y fichajes como Pellegrini, Van Nistelrooy, Cazorla o Demichelis, el sueño se hizo realidad. Además, el Málaga sorprendió a toda Europa en su primera participación en la máxima categoría continental y solo la gran crueldad en el Signal Iduna Park de aquella incomprensible decisión arbitral les impidió plantarse en semifinales. Sin embargo, de la cima al barranco hubo tan solo un corto paso y el Málaga fue sancionado sin jugar en Europa por numerosos impagos del jeque. Desde entonces, todo el empeño e ilusión de Altani se hizo cenizas y las ventas de los Isco, Cazorla y compañía, por grandes sumas de dinero, no se vieron proporcionalmente sustituidas. Tras varios años bajando el nivel temporada a temporada, en 2018 el Club Andaluz regresó a los infiernos de los que había salido 10 años antes. Nada ha mejorado desde entonces, si acaso ha empeorado tras uno de los veranos más desastrosos que se recuerdan de una gestión deportiva. Una situación realmente difícil de enmendar, una situación que se define en las palabras públicas del pasado domingo de su entrenador Sánchez de Lama. La situación que ya es, para mí, rocambolesca. Que yo me entere después de hacer la convocatoria de esto, es que no puedo entenderlo. O sea, ya no es entender esto, es que es imposible. Bueno, si estamos de vacaciones y en estos momentos, cuando hay que hacer estas gestiones, pues pasará esto, claro. Tal y como nos cuenta David, así está ahora mismo la situación del Málaga. Yo diría que un tanto caótica, un tanto todo enredado y veremos cómo acaba la situación, porque está complicada. Es muy difícil hablar con alguien del Málaga ahora mismo y sobre todo alguien que pueda ser sincero y que hable claro. Por eso hemos querido buscar a alguien que no se tenga que morder la lengua a la hora de hablar del Málaga, pero sí que conozca bien ese club, cómo funciona y sobre todo que conozca a su afición. Y hemos estado buscando y hemos encontrado a uno de los últimos capitanes del Málaga y además del Málaga, que hizo historia. Del Málaga que no está viviendo una situación como la de ahora. Y es Jesús Gámez, lateral derecho. Jesús, muy buenas. Hola, buenas tardes. Tú además, yo creo que el verano pasado viviste una situación no similar, pero sí que tuvo que ver con lo que está pasando ahora, porque a ti te prometieron que tu vuelta al club estaba hecha y no se pudo. Sí, bueno, a mí me tocó el año pasado vivir esa situación. Digamos que uno esperaba y no miraba otras cosas por el tema salarial, que era un poco lo que me vendían en aquel momento. Entonces yo veía que había prioridad en delanteros, en interiores, lógico. Había tres laterales, entonces yo fui esperando y realmente después no se fue cumpliendo las cosas que se me prometió. Se dijo que cuando cerrara el mercado, pues si había el límite salarial, me incorporaría y hasta el día de hoy. Como le ha pasado a Lorenzo y a Moja, que esperarían que les inscribieran y al final no ha podido ser esa encada afuera. Y lo peor de todo, al final en estas situaciones, yo lo expliqué y fui sincero en ese sentido. Yo quería que me transmitieran sinceridad por todo lo que yo había hecho por ese club y como yo siempre había sido con ofertas que había trasladado, siempre había ido de frente. Entonces realmente mi situación, si hubiera ahí alguien realmente que le doliera o que supiera lo que uno había hecho, pues sinceridad es lo que tenía. No se puede, pues no se puede. Pero realmente me había la obligación hasta de hacer una entrevista porque la gente me veía por la calle y parecía que el que no quería ir al Málaga era yo. Yo estaba deseando incorporármelo antes posible. Pero cuando no hay sinceridad y no se va de frente, pues pasan estas cosas. Claro, todo lo contrario. No era culpa tuya, sino de los otros. Si tú que conoces bien la casa y que llevas el Málaga en el corazón, supongo que duele muchísimo ver al Málaga así. Sí, sobre todo al final lo que estamos es preocupados. Realmente el apoyo, el equipo lo van a tener, los jugadores lo van a tener, pero ya hay algo que se nos escapa de las manos que tanto el dueño, tanto como los que están tomando las decisiones, pues no están tomándolas acertadas y da la sensación como que un poco que les da igual para dónde se está pasando. Entonces, por ahí es donde viene la preocupación, que no sabemos lo que va a pasar. Algunos hablarán ahora, yo no sé si es demasiado catastrófico o extremista, pero dicen, puede ser otro caso Reus, que al final no arreglen la situación económica y acaben bajando. Y mira, al Reus le han echado incluso de tercera. Bueno, yo espero que eso no llegue nunca a suceder. En una ciudad como Málaga, yo creo que el equipo que tiene, la trayectoria que ha tenido, pues no sería comparable con un Reus. Creo que al final hay que señalar a una persona que si no es capaz de llevar este club o no tiene ganas o no tiene solvencia o no tiene lo que hay que tener, pues realmente que deje que hay gente que seguramente podrá apostar por este equipo, por esta ciudad y por esta afición. Es que al final la situación como está, pues tiene 18.000 aficionados. Yo creo que el Reus no tenía esos aficionados y equipo no tiene para aspirar a mucho, pero si viene alguien en el mercado invernal, pues aporta algo de capital y se puede hacer algo mejor el equipo, pues bueno, ya veríamos las cosas de otra manera. Pero al final lo que está en el aire es la preocupación de cuando este hombre le dé por ponerse manos a la obra o dejar paso a alguien, porque realmente a mí esta situación no me sorprende, porque estábamos en octavos de final y nos debían tres meses. O sea, realmente viendo la situación deportiva como está, pues no quiero ni imaginarme si está pendiente del club o no está pendiente. Lo has dicho tú, dice, hay que ponerse manos a la obra. Ha anunciado que va a tomar medidas inmediatas, vamos a ver qué oles son esas medidas, porque da la impresión de que se ha desentendido completamente del club. Sí, pero el tuit que él utiliza en las redes sociales, eso ya el aficionado, ya estamos cansados de eso, o sea, eso ya lo ha puesto, yo creo que lo copia, lo pega. Yo creo que esa situación ya ha pasado, ya no es creíble, ya ha tenido la oportunidad, yo creo que se ha jugado una carta el año pasado a ascender y no le ha salido bien, pero eso no significa que tú tengas que dejar de lado, digamos, todo, porque es que ni aparece. O sea, yo había situaciones que vivía, digo, un dueño de un club como este y el momento en el que estamos viviendo, en aquel momento vivíamos y ni aparecía. O sea, pues realmente es algo extraño, ¿no? Málaga necesita un propietario que esté cercano al equipo, a los jugadores, que entienda la situación, porque un jefe con tantos kilómetros de por medio no sabe lo que pasa en la empresa. Tú, cada empresa tienes que estar delante, el día a día, qué pasa, qué puede solucionar. Son muchas cosas las que debería estar este hombre aquí y, digamos, dando la cara a todo esto. Sí, pero esto antes no era así, porque tú lo has dicho, estábamos en octavos de final de la Champions y no cobrábamos. Al principio sí que se interesó por intentar hacer un proyecto grande y por hacer un Málaga que hiciera historia. De hecho, la hiciste, metiéndose en el líder de campeones, trajo a Pelegrino. Bueno, pero era todo muy relativo, ¿no? Porque cuando alguien entiende de fútbol, pues es difícil, ¿no? Llegar, nos veíamos en situaciones que ni comprendíamos ni entendíamos. O sea, cuando llegó, pues puso a Dalagún por allí y ese hombre, pues se quería inventar que el mejor de cada partido, pues le iba a regalar un coche. Entonces, había situaciones que te decías, bueno, sí, esto está todo muy bonito, te cambio el césped, te pongo un césped de 200.000 euros. Empezaron a cambiar las oficinas, las ruedas de prensa, digamos que a tirar mucho dinero innecesario en ese momento. Que había otras prioridades para tú crear un gran club. Entonces, las declaraciones del jeque en aquel momento, yo tengo un caballo que vale más que cristiano. Y a nosotros nos entraban a decirle, pues véndelo y nos paga. Fenómeno. Entonces, realmente esta situación a mí no me extraña. Porque no ha sabido llevar su empresa. Él decía que le habían podido robar. Sí, pero si tú estás a miles de kilómetros, pues a saber las cosas que pasan. O sea, uno se pone a analizar lo que pasó aquello y yo al que le doy gran mérito de todo esto es a Manuel Pellegrini. Que es el que supo manejar ese vestuario, aguantar la ansiedad, los problemas que tenía la gente con el tema de los pagos. Y nos hizo ver que a través del campo, ganando, conseguiríamos lo que era nuestro. Entonces, realmente todo lo que después ha pasado, si lo analizas, quitando a Javi Gracia y algunos otros más que se han encontrado con un proyecto y chavales jóvenes, realmente después la dirección deportiva del club no va a ningún lado. ¿Por qué? Porque ni el jeque deja de trabajar y a lo mejor las personas que están no son las capacitadas para llevar este club. Has dicho lo de que regalaba coches y me ha recordado a uno que está regalando coches en los descansos ahora en segunda división. Sí, a los aficionados. Por eso a mí me recuerda a muchas cosas. Porque creo que se hicieron cosas innecesarias y realmente si no entiendes de fútbol, pues igual la cabeza se te va a otro sitio. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hablabas de situaciones difíciles de entender. Por ejemplo, ¿qué pasó tras los años de Champions? Se vendió a Isco por 30 millones, a Cazorla por 19 y luego no se fichó el nivel esperado. ¿Qué pasó tras aquellos maravillosos años de Champions? Bueno, también yo creo que él se tomó guerras personales. Realmente en algunas sí podría tener razón, como la del Fair Play, que nos sancionaran fuera de la UEFA cuando realmente ahora se estaban haciendo locuras. Y las sanciones son económicas. En aquel momento yo creo que el jeque lo que quería era una sanción económica, si no has hecho algo bien. Pero que no interferiera en lo que el equipo se había ganado en el campo. Y a raíz de ahí, pues el club siempre iba a la deriva. O sea, subsistiendo con los derechos de la televisión, los ingresos y con las ventas, pues él recuperando realmente el dinero que él dice que puso. Y ya después hay veces que esas cosas te salen bien hasta que te salen mal y ya te plantas en segunda. Desde 2012 prácticamente dejó de invertir, prácticamente fueron todos beneficios. Hubo años buenos, como el de Javi Gracia con todos los canteranos, Camacho, Juanmi, Portillo, ahí los amo. Ahí salió, digamos, que un montón de futbolistas de la cantera que son los que te libran esto. Pero esa proyección no ha seguido en la cantera. Desde que falleció Manuel Casanova realmente no han puesto hincapié en la cantera, que es lo que te estaba dando y aguantando este club. Porque realmente en fichajes y ventas, desde que acabó la Champions y salió Ico, después futbolistas, yo creo que han sido los canteranos los que han sacado el club hacia adelante. Está Camacho en la canterano, pero fue un buen ingreso formal, Juanmi. En cuanto has dejado de quedar futbolistas en la cantera y subirlos hacia arriba, ya el club no ha tenido ingreso. Ha vivido de la tele hasta que un año no te has salido bien y estás en el pozo. Y acabó el club en segunda división con lo que os costó a vosotros sacarlos de ahí y llevarlo a Europa. Jesús, no sé si tienes a un compañero en el Málaga o amigos o te hablas con alguien. Bueno, tengo conocidos y la verdad que la situación que ellos están viviendo no es agradable. Porque hay mucha incertidumbre. La incertidumbre no es buena ni transmite buenas sensaciones a nadie. Después hay que salir al campo, el murmullo de la grada, la gente protestando contra el propietario. Eso al final se transmite por todos los campos y al final te ves en una situación difícil de vivir. Pues Jesús, si ya hablas con la gente del Málaga, que de parte del equipo de presegunda, que mucho ánimo y que a ver si la situación se reconduce. Y esto no acaba como decías yo al principio, que no acaba como el Reus, que al final lo que empieza mal suele acabar peor. Esperemos que no. Pues Jesús, dame muchísimas gracias y nada, sobre todo también que encuentres equipo pronto, que te veamos en segunda o en primera. Venga, gracias a vosotros.